Hablamos ahora de la República Bolivariana de Venezuela, tras los anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre la activación del Petro, la primera criptomoneda venezolana, ahora en interacción con al menos seis casas de cambio internacionales. El jefe de Estado informaba hace un día que a partir de la fecha de ayer, primero de octubre, la criptomoneda Petro comenzó el funcionamiento de compra y venta, ya lo decían, al menos seis casas internacionales de criptomoneda. Vamos a revisar de inmediato parte de esta información desde el portal de la casa, www.telesurtv.net. La pregunta que a muchos se hacen, bueno, ¿yo cómo puedo acceder a un Petro, que es la primera criptomoneda venezolana? El detalle, entérese, usted puede hacerlo entrando a nuestra multiplataforma y allí toda la información. El Petro podrá ser adquirido por personas jurídicas naturales desde su portal web www.elpetro.gov.ve. Servirá como una moneda digital en el mercado nacional e internacional con todos los avales correspondientes. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener el Petro? Bueno, pues la compra de la primera criptomoneda venezolana o la primera criptomoneda de América Latina incluso se puede realizar desde su página oficial. Ya le daba la cuenta www.telesurtv.net. Y digo telesurtv.net porque esta información usted la puede conseguir en nuestra multiplataforma. El proceso de compra directa a través del portal web estará habilitado en los próximos 15 días hábiles. La compra se podrá hacer en divisas convertibles, en monedas como yuanes, por ejemplo, el rublo ruso, euros y también en rupias. También se podrá intercambiar con otras criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer con el Petro? Vámonos de inmediato al detalle porque con el Petro usted puede hacer, por ejemplo, la compra de más Petros. Desde el portal de los cripto usuarios podrán convertir su dinero fiduciario en Petros para así comenzar a disfrutar de las funcionalidades del blockchain. La adquisición de Comodant del Estado a nivel mundial se podrán adquirir diferentes servicios venezolanos con este cripto soberano. Transferencias entre cripto usuarios, pagos recurrentes, por ejemplo, a través de los contratos inteligentes, los cripto usuarios podrán afiliar el pago a sus servicios. Los históricos de movimiento, por ejemplo, un usuario puede mantenerse siempre informado con un histórico detallado de cada movimiento realizado del Petro. Como aparece, por ejemplo, en las cuentas de los diferentes bancos, las cuentas online, usted se va a un histórico de movimientos y ahí usted puede revisar cuáles son las transacciones que se han realizado durante las últimas jornadas dependiendo de la fecha que usted seleccione. Además, la cotización de la moneda digital con la solución innovadora del Petro, los cripto usuarios podrán mover y convertir sus fondos en cualquier otra criptomoneda o una moneda fiduciaria. Te avisamos rápidamente a prensa venezolana, portal de la radio, YBKM Mundial. Vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. Según informado por el presidente Nicolás Maduro, el petróleo venezolano será comercializado en Petros. El presidente de Venezuela solicitaba al ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, a llevar a cabo una transformación del nuevo sistema de intercambio internacional con los socios venezolanos que compran el combustible nacional. Indicaba que la gasolina, especialmente para el sector de la aviación internacional, debe ser vendida en Petros de forma inmediata. Además, el presidente de Venezuela instruyó al sistema autónomo de notarías y registros que el Petro, como ya está legalizado como unidad de cuenta en la República como moneda venezolana, debe permitirse y promoverse la venta de bienes inmuebles en el criptoactivo, a la vez que denunciaba que en Venezuela se venden estos bienes en monedas como el dólar y se hace de forma ilegal y flagrante. Se pronunciaba el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Revisemos de inmediato parte de esta interacción que ha hecho en redes sociales. Trinaba, nació el Petro. Venezuela se abre al camino del futuro, iniciando una nueva etapa en la historia económica y monetaria del país. Trina, el presidente, tomamos importantes decisiones para hacer de nuestro criptoactivo el epicentro del desarrollo de nuestra economía. Además, está acompañado este trino de material audiovisual de referencia.